Cuálito Nali, Cuálito Nali, Cuálito Nicanás Buen día, buena noche, buena aquí y ahora Esta es nuestra segunda misión del programa Olmecas Esto es a través de la señal del canal Toltecayot Anáhuac Toltecayot Asociación Civil Semanáhuac Unidad en la Diversidad Segunda misión programa Olmecas Así que, pues arrancamos Tuvimos oportunidad de identificar Gracias a Creative Commons Difusión cultural sin fines de lucro Esa tabla de tiempo en la que se ubicamos La cultura de los Olmecas En el periodo preclásico La lectura académica de la historia Citaba, databa a la cultura Olmeca en el 1.500 antes de Cristo Hemos visto que por hallazgos recientes Esta fecha se ha ido 300 años hacia atrás Y probablemente seguirá haciéndolo Conforme se siga avanzando en Las investigaciones de nuestras culturas originarias En este caso la cultura Olmeca Tuvimos oportunidad de ver que esta fue el área de expansión Que tuvo esta cultura originaria La cultura madre de Anáhuac Olmeca, habitante de la región O del país de Lule, así llamado Por los mexicas A las habitantes de esta región del sureste Sin embargo es un concepto que Se ha impuesto para denominar La cultura originaria y civilizatoria de Anáhuac Sin embargo no se sabe cómo se llamaban ellos a sí mismos No se sabe qué lengua hablaban Lo que sí se sabe Y lo que nos va a hablar Son las piedras, los símbolos La arqueoastronomía Representada en diferentes zonas Arqueológicas Y importante Esta fue la zona nuclear Olmeca De aquí partió todo Sin embargo la cultura Olmeca La cultura Tolteca Si llamamos Tolteca Como la cultura civilizada La cultura que tiene El arte, el florecimiento La civilización Convendría más usar este término La cultura Tolteca La cultura civilizatoria La cultura originaria de Anáhuac El equivalente a la Olmeca La cultura Tolteca Fueron los primeros Toltecas en Anáhuac De la zona nuclear Olmeca Partieron hacia la zona central de Oaxaca Monte Albán Donde tuvimos también la oportunidad de apreciar Esta influencia hacia la cultura Zapoteca También hacia la correspondiente al río Balsa Con estas culturas denominadas Mezcala En el caso de Xochipala Oxtotitlán Teopantecuánitlán Con asentamientos Olmeca Destacados Lo mismo que en la zona Del estado actual de Morelos Con Chalcatzingo Inclusive hasta el Valle de México Hasta el Valle de Anáhuac Con Los sitios como Tlatilco Y Tlapacoya Al norte El Valle de México También la ocupación Olmeca Trascendió este mapa Llegó hasta la zona Huasteca Hasta la costa occidental del Pacífico Hasta Zacatecas También Y hacia el sur Hasta Nicaragua Hasta el Golfo de Nicoya Más allá Más allá hasta Costa Rica Y Ahora dice que llegó Hasta tierras de Panamá En fin Que es una historia Que se está escribiendo Día a día A partir de la cultura Originaria Olmeca Fue posible La definición De distintos símbolos Tanto el calendario Como lo correspondiente A las lenguas Originarias Este simbolismo Aquí vemos Este serpiente Que Prácticamente 3000 años después Los mexicas Seguirían Representando En esta Escultura Impresionante Que es la Cuatlicue Así denominada En Teotihuacán También reflejado Este pensamiento Originario Al culto A la Unidad A esta Representación Del poder Con tres Atributos Que A lo largo De toda la historia De Anahuac Se mantuvo Correspondiente A Ometeo La Divina Unidual Trinidad Olonis Y Paniuca Y Iban Y Iban Y Iban Y Iban Y Iban Y Iban Que eran Los aspectos Primordiales Esta Esa es la Esquematización De las creencias Originarias De Anáhuac Todas Todas las Culturas Denominadas Mesoamericanas Las culturas Anahuacas Tenían Estas mismas Creencias Los símbolos Las mismas Lenguas Los escritos Nos Lo Verifican Nos lo Hacen Constar A pesar De todas Estas Interpretaciones Y estas Lecturas De que Nuestros Ancestros Eran Politeístas No La evidencia Nos Tiende A Mostrar Que las Creencias Originarias Era la Misma Cambiaban De nombres En función De la Lengua Pero el Concepto Era El mismo Caso Igual Se dio Con el Calendario Que cada Lengua Se adaptó A los Distintos Términos Pero la Estructura Era la Misma Creada Constituida Desde La cultura Tolteca La cultura Olmeca La cultura Madre Que Ejemplos Se pueden Dar A partir De Esto Vamos A leer La Siguiente Lámina Desde Mediados Del primer Milenio Antes De Cristo Los Olmecas Grabaron Las Cifras Y Los Órdenes Empearon El Cero Y Diseñaron Un Signo Para Infinito Sus Estelas Aparecen Lapsos De Tiempo De Hasta 400 Millones De Años Expresados En El Número De Días Transcurridos El Contiene El Término Oshlajuntzakab Que Es El Décimo Tercer Orden Cuyo Valor Matemático Es De 4000 Billones De Unidades Los Mayas No Inventaron El Cero Ni Tampoco El Arco Maya Los Olmecas Fueron Quienes Lo Hicieron Y Bueno También Tuvimos Oportunidad De Los Programas Relativos A La Cultura De Mezcalas Contemplar Hay Otros Arcos Mayas También Equivalentes A Este Periodo De Inicio De Germinación De La Cultura Olmeca Entonces Es Importante Tener Esto En Cuenta El Cero No Lo Inventaron Los Mayas Fueron Los Olmecas Inventaron El Sistema Digesimal De Enumeración Y Calendario En Agua Entre Otras Tantas Cosas La Enumeración Racional Impulso La Construcción De Herramientas Como El Calculador Llamado Por Los Incas Quipu O También Mecatlapuali De Meca Cuerda Y Tlapuali Cálculo Y También El Correspondiente A El Concepto Witton Canepa O Noli Witton Canepa Noli El Abaco Una Matriz Donde Se Engalzaban Cuentas Que Representaban Valores Vigesimales Aunque Se Estima Que También Pudieron Registrar Valores Decimales Y También Valores Aureos En fin Que Esta Es Un Campo De Estudio Con Grandes Grandes Joyas Por Descubrir Las Matemáticas Estaban Tan Presentes En La Vida Diaria Se Puede Afirmar Que Sin En Lo Que Es En La Cultura Anahuaca Ahí Tenemos Oportunidad De Ver Justamente Como Aquí Podemos Ya Ver Mejor Nuestro Esquema Aquí Ya Lo Tenemos Listo En La Parte Derecha Matemático Inca Que Maneja Un Kipus Estos Son Los Kipus En Anahuas También Había Kipus Probablemente Los Olmecas También Los Usaron Como Este Material Perecedero Pues Tristemente Se Perdió Mucho De Esto Aquí Tanto Se Llevaban A Cabo Censos Se Llevaban A Cabo Cuentas Inclusive También Poemas Tal Vez Música En En Fin Esas Ya Son Teorías No Se Ha Concebado De Este Algún Material De Estos Esta Lámina De Códice Weman Y A La Izquierda Vemos Este Abaco Maya Según Dibujo Esparza Hidalgo Es una Muestra Estos Abacus Este Mecanismo Tabeo De Cálculo Se inventaron Los Olmecas ¿No? No se queda Este Registro Vamos A ver Cómo Las Matemáticas Alcanzaron Desarrollo En Toda Náhuac La Civilización Incluía La Matemática Que Se Aplicó Tanto En La Arquitectura En Ingeniería Las Artes El Comercio En Todo Se Aplicó Esto Implicó La Toltecayot El Arte De Vivir Estos Conceptos Principales En La Lengua Náhuac Llevan Paso Del Tiempo La Poali El Número El Po Will Contar Calcular Kenin La Cantidad Kylan O Inakaila Impar Impar Los Números Que Inventaron Los Olmecas El Cero Representaba El Orden Cifras Simples Compuestas Y Bueno Ya Estas Es Las Secuencias Numéricas Que Veremos En Otra Ocasión Aquí De Manera Rápida Tenemos Que El Cero Un Descubrimiento De Capital Importancia No Fue Tan Obvio Como Se Queda Primera Vista Y Queda Evidenciado Por El Hecho De Que No Lo Hizo Ningún Pueblo Del Mundo Occidental A Los Grandes Filósofos Y Matemáticos De Grecia Roma Y Egipto Contaron Con Este Medio Tan Simple Que Hubiera Facilitado Sus Lábulios Cálculos En Europa No Se Conoció Hasta Que Lle Llego A Los Árabes Quienes Lo Habían Tomado De Los Hindúes Esto En Grandeza Y Decadencia De Los Mayas De Eric Thompson Los Olmecas Diseñaron Cuatro Signos Para El Cero Podemos Apreciar El Corte De Caracol En Ciencia De Este Aspecto En Segundo El Cráneo O La Mandíbula Que Nos Recuerda Estas Banderas De Los Piratas Una Mano Con Gesta De Cuernos Como Podemos Ver En La Parte Derecha Flor De Tres Pétalos Que Indicaba Completamente De Un Ciclo Esta Es Una Representación De Caracol El Náhuatl Tiene Tres Nombres Atle A Nada Cosa A También Nada Mitla Como Esta División Y Esos Matemáticos A Poali Sin Flor También Esto Nos Remonta A La Tradición De Muertos Donde Cepuazuchit O Cepuazuchit Es La Flor De Los Ciclos Y Es La Flor De Los Muertos Entonces Es Esta Muerte Florecida Estas Son Las Cifras Que Inventaron Los Olmecas Cero Unidad Dos Unidades Tres Unidades Cuatro Unidades Y La Barra Representando Cinco Esto Facilitó La Cuenta Astronómica La Cuenta Civil Gracias A Esta Herramienta Fue Posible La Toltecayo La Expansión Cultural Que Abarcó Todo El Territorio Anahuac Aquí Vienen Los Nombres Que Actualmente En Agua Tienen Estas Cifras Y Así Consecutivamente Esto Ya lo veremos En otra Sesión El Tablero De Cálculo Al crear El Sistema De Barra Y Punto Como Vimos Los Olmecas Ordenaron La Expresión De La Cantidad Surgió El Concepto De Orden Posicional En La Cifra Vale Dependencia De Su Orden Dentro De La Expresión La Gran Diferencia Entre Nuestras Cifras Y Las De Anahuas Que Inventaron Los Olmecas Es Que Las Nuestras Escriben Con Signos Arbitrarios Las De Anahuas Mediante Un Ordenamiento Esto Facilitó El Cálculo Al Ordenar Cantidades Los Olmecas Pudieron Relacionarlas Entre Si El Número 260 Formado Por Trece Veintenas Y Cero Unidades Se Pudo Relacionar Con El Número 365 Formando Dieciocho Veintenas Y Cinco Unidades Tal Como Unidades Del Uno O Desde Cero Hasta Diecinueve Y Tienen Este Valor De Unidad Arriba Valen Veintenas Entonces Aquí Vemos Uno Dos Tres Dos Barras Cada Barra Vale Cinco Son Diez Y Tres Unidades Es El Numeral Trece Acá Son Unidades Acá Son Veintenas Trece Por Veinte Dos Ciento Sesenta Es El Número Del Calendario Ritual O El Donal Pogual Y En La Siguiente Tenemos Tres Barras Equivalen Tres Por Cinco Quince Y Tres Unidades El Número Dieciocho Por Veinte Tres Ciento Sesenta Y Las Unidades Tres Ciento Sesenta Y Cinco Son En Total Entonces Es Un Mismo Mecanismo No Es Que Hay Un Calendario Ritual Ni Que Un Calendario Civil Son Formas De Contarlo Es Uno El Calendario De Anago No Es Calendario Ni Maya Ni Azteca Ni Totonaca Ni Purepecha Es El Mismo Calendario Que Inventaron Los Olmecas Con Adaptaciones Pero El Mismo Sistema Med